Los días, los días, los días, somos los días, podcast, jejeje Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... Los días, al fin, al fin, al fin, estamos completos, hoy sí somos los originales, oíste papá, toma pa' ti Los días completos, bienvenidas, Jirel y Adriana, ¿cómo están? Bien Adriana, ¿cómo tú te encuentras? Adriana es la que todavía está un poquito media afónica, saliendo del reguero que tuvo estas pasadas semanas Pero Adriana, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Estoy mejor ¿Te sientes mejor? Ya Estoy un poquito ronca, pero estás ahí, estamos ahí contigo Leira, ¿cómo te encuentras? Yo estoy muy bien Qué bueno Quiero que vean que hay otra persona, hay alguien más, está Megara Tenemos a Megara también hoy en la casa Entonces, me da risa porque Alex no la quiere aquí, porque ella muerde los cables Sí Entonces, Jirelis No, muerde los cables, me da el piso, caga por todo ¿Sabes? Ella es un desastre Mira, Jirelis la coge y dice No te preocupes, yo la voy a tener todo el podcast en mi falda, bla, bla ¿Y qué pasó? Yo no me dije eso ¿Qué pasó? Está mordiendo el cable del... Jirelis con la perrita aquí y la perrita mordiendo esto Desde el momento se escuchaba un... Y era la perra ahí con el cable Ella una, Pepe Mira, ella se va como en una semana, vas a llorar Gloria a Dios Te estás encariñando mucho Gloria a Dios Tú también Sí, la verdad es que le hemos cogido cariño Tú sabes, cuando tú tienes a alguien que... Tú Bueno, sí, le hemos cogido cariño Cuando tienes a alguien que moleste Pero llega un punto que tú aprendes a aceptar a esa persona Cuando es una persona Pues ahora estamos aprendiendo a aceptar a Megara ¿Cómo es ella? Sí, como que... No, a mí me encanta, yo la amo y es súper chula Pero lejos, lejos, lejos Es demasiado trabajo Sí, sí, es demasiado Mira, como yo le digo, Jirelis no ha limpiado nada de Jirelis Oh, sí, yo lo hice tres veces en dos meses ¿Cómo que tres veces? ¿Qué tuviste tú? Dije que tuve que cuando tú te enfermaste La que mapeó la casa fui yo Es verdad Y las veces, porque papi no recogió nada Ey, 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 ey Cada vez que se meaba la que la cogía era yo La que recogía la casita era yo No se nota que ya está bien Ya está bien Ya está, ya está sopleteando, sopleteando Vamos, vamos Vamos, que empiezo a toser aquí a ver si, sabes, a ver si pasa algo Aquí el único que se pudiera enfermar era tú Ella ya se enferma Pero tiene los anticuerpos, tiene los anticuerpos ya Exacto Misael llegó aquí y estaba, tú sabes, alcohol Mira, así, alcohol y las manos así Hizo el podcast No volvió a tocar nada No volvió a tocar nada Hizo el podcast entero así Cuando vean el podcast de la terapia Van a verlo Yo después lo estaba viendo Y él estaba así Sí, compartiendo Nunca, nunca así Este, con las manos afuera Ni nada Yo me imagino Que cuando se fue en el carro ahí Echándose el col en la boca En la lengua por si acaso Mira, Jiri ¿Cómo te ven tu trabajo? Ay, verdad Bien Bien No puedo decir mucho Pero ya eso pone que pronto habrán He visto un par de personas que han comentado como que Queremos estar ahí en la apertura del Parque de la Ciencia para ver a Jirelli Así que pronto, pronto Jirelli nos dará más información No se crean que Jirelli nos dice información a nosotros acá Este, Ale y Jirelli saben En el podcast no lo dicen así como que No, no, Jirelli no nos dice a nosotros El otro día llegó como que había una grabación Tenía grabación y no nos enseñó Y yo acá como que Oye, nosotros no nos vamos a decir a nadie ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada más que decirle a todo el mundo lo orgulloso que estamos Y lo que vimos en el video Pero de lo que ya tenemos Está bien cool Esta semana también son los premios Juventud Donde me toca ir con Adriana A la alfombra roja Me bompearon, me bompearon Bompeamos a Ale, igual que en Miss Universe Me toca hacer la alfombra roja Todavía estamos ahí como que Me imagino que sí Todavía estamos ahí como que en la En ver cómo lo hacemos Para yo poder caminar la alfombra roja Y me toca ir con Adriana Así que Adriana va a ser su primera alfombra roja En los premios Juventud de este año O sea, espérate ¿Qué voy a hacer yo, chofera? Yo no voy a llevar alfombra Leira va a ser nuestra De Adri que bajo Leira, de acompañante Va a pasar ahora a ser este chofer Porque así somos Nosotros nos dividimos aquí en la familia Para que Adriana nos lleve Así nos tenemos que pagar parking en el choli Y después cuando salgamos La llamamos No, porque es que en la alfombra Es como que tú Te estacionas bien lejos Y tienes que llegar O sea, tienes que Se escachear el día O sea El año pasado Aprendimos del año pasado Exacto El año pasado nosotros llegamos allí Sin chofer O sea, sin chofer Porque nos habían dicho Que nos iban a estacionar el carro Que había un tipo Vale Parking Y cuando llegamos allí Dijeron Vale Parking No caballera Si llegaste aquí Tienes que tener tu chofer Y yo ¿Qué chofer? Yo no tengo chofer Y tuvimos que estarseñando lejos Y caminar Y Leira ahí enfocada Porque el traje de ella ¿Qué le ibas a decir a Adriana? Que estoy segura Que se te olvidó Este No, que si estás ready Para caminar en la alfombra roja Ya Bueno, todavía no tiene el traje Porque como está enferma Pues no la he llevado a Dressa Fair Pero tenemos que ir allá a Dressa Fair Y para que se mida Yo no me voy a medir nada Porque pues soy chofera ¿Cómo se llama la Dressa Fair? Idis Idis, por favor Vaya preparando algo chévere Para Adriana Pues quiero que se vea Mira ¡Bella! Ay, ay Qué bueno Y Jire pues Jire trabaja igual Y Jire es chavo Jire es chavo Pero eso es lo que tenemos Esta semana Se supone que también Dentro de Premio Juventus Me toca hacer de No sé todavía Si me toca hacer como que de DJ Supuestamente va a ser de DJ Papá allí poniendo música O sea ¿Qué ustedes creen? Todavía No, pero esto ya no sé Estoy ahí como que en eso Porque Les hace falta a alguien Que haga lo que le llaman El warm up Mientras están en los breaks comerciales Para que la gente no se ponga Si los breaks comerciales duran Cinco minutos Pues son cinco minutos Que la gente que está allí En el Choliceo Va a estar ahí como que Esperando que se acaben los anuncios Pues siempre hay alguien Que le llaman Como que el warm up El hype Que está todo el tiempo ahí Como que ¿Vienes a estar con ella? Pues entiendo Que eso es lo que me tengo que hacer Todavía no sé Pero vamos Que en eso es lo que estamos Ese es Max El que se está escuchando ¿Verdad? Sí, yo no sé Porque está Max está celoso Porque yo estoy con la nena La nena está en la falda Pues él quiere falda Ay, Cristo amado Los otros días Yo fui al cuarto de Jire Y en el cuarto de Jire Hay un matre inflable En el piso No está tan cerca De la cama de Jire Que ahí donde está durmiendo Este, Lurle Pues Mira Jirelis va a coger a Max Pues entonces Jirelis tiene a Max En la cama Y yo empiezo A hacerle cariño Y a jugar con la nena En el matre inflable Y Max brincó De la cama Hasta el matre Fue un brinco bien grande Y cayó ahí Se me tiró encima Con quien dice No Yo no había visto todavía Un perro tan celoso Como Max Míralo ahí Míralo ahora Tan celoso como él Él de momento Él como que exige Demasiada atención Yo no sé si Si les pasa Lo que están viendo Como que también Tiene una mascota Que se pone bien celosa Cuando llega otra mascota O otra persona a la casa Pero por lo menos Este perro Está en crisis Ajá Él está en crisis Como que Espérate, espérate Soy yo, soy yo ¿Qué haces ahí? Y la cosa es que le hacemos caso No es como que Como ahora mismo hizo Jire Pero como quiera Él exige De qué es él Y punto Sí, sí Entonces yo le sirvo La comida a ella Y a él Y el va para la de ella Como que No, comida tampoco Hemos tenido que Hacer cambios aquí Con estos dos Y con los juguetes también Ya Mira, yo quiero leer Algunos comentarios Del podcast pasado Zumba Déjame Que veo que Oye, vi un comento por ahí Que yo El podcast pasado Yo tuve que hacer El chiste de Adriana Porque Adriana No estaba tan enferma Y agradezco a todos Los que me dijeron Excelente chiste Fueron alrededor De ninguno Este Adriana Chequéate este comentario De Jorge Puso Ese chiste de Alex Estuvo más malo Que hacer dieta en Navidad Este Oh my god Jorge Jorge, Jorge ¿Qué se llama? Jorge Ajá Jorge No te No te Le vengas Hey No te Le vengas Hey No te Le vengas No hay nada más Malo que el amor De madre La mamá de Alex Lo demuestra Riendole el chiste A Alex Sandiaba Lo que eres Alex trata Esta fue Arelis Alex trata Pero no hay sustitución Para Adriana Y sus chistes Es vela Es vela Es vela Es vela Es vela Es vela Cafre Irrespetuosa Irresponsable Pa' tan creído Gracias Gracias Me lo merezco Me lo merezco No hay La verdad gente Espérate Uno va Uno va Antes de yo decir Lo que iba a decir El podcast sin las nenas Es como un taco Sin tortillo Un clase reguero Lo que pasa Fue que el podcast pasado Lo hicimos leer ellos solos Porque las nenas No estaban disponibles Y pues estaban enfermas Y tuvimos que hacerlo solos Y pues es el maratón De nosotros dos solos Que usualmente Ustedes nos dan Como que nosotros Nos vaqueamos Un ratito Un ratito Y que se yo Hasta el chiste de Adriana Que son como que segmentos Cosas ya Que son notorias De este podcast Y sin esos elementos Como que Como que hay un vacío No es lo mismo Y tú lo sientes Yo cuando vi el podcast Uno lo siente Como que no Faltaba algo en el podcast Pero al igual La pasamos súper bien Y lo hicimos Por compromiso Como dijimos la vez pasada Era Era un día bien fuerte Fue un día bien fuerte Para nosotros Bien drenante Estábamos súper cansados Estábamos con el Cuando uno tiene hijos Enfermos Como que uno está Con el resto de De ¿Sabes? Del rush este De De que tengo la nena enferma De que se yo En el podcast pasado No se notó Pero en la terapia Tuvimos que cortar El podcast a mitad Ya Eso está editado Esa parte Ustedes no lo notan Pero Tuvimos que cortar El podcast a mitad Porque Adriana necesitaba Ayuda de nosotros Eso que Son Uno como padre Es como que Digo esa parte Si tú ves el podcast No se van a dar cuenta Cuando es que se da cuenta Porque lo editamos De forma que No Puede ser que se den cuenta Que de momento Yo dejé de hablar Ajá Pero fue porque me fui Te fuiste Sí pero Yo lo logré Salvar Lo salvaste Le hice un liquid pay Para que no pareciera Que te fuiste De la gente se da cuenta ya Pero sí Tuvimos que hacer magia En un momento dado Para poder asistir a Adriana Porque se sentí un poco incómoda Y tuve que ir yo A ayudarla ahí con algo Así que O sea la semana pasada Fue intensa Y ese día en particular El podcast de los días pasados Fue Fue chabón Porque estábamos cansados Estaban unas enfermas Que se yo Pero aún así Estábamos para ustedes By the way Quiero decirles algo Si usted Es nuevo en este podcast Mano Denos un like Suscríbete al canal Y ponle la campanita al canal ¿Sabes por qué? Pues yo no reciento Yo soy alguien que reciente las cosas Yo cojo y subo el podcast El podcast sube los martes A las 4 y 15 En punto O sea yo lo coordino Para que quede a las 4 y 15 En punto Y yo voy mirando Y mirando No es hasta que yo pongo El post en Facebook Empieza a llegar la multitud de gente Oh ok Entonces como que Contra Eh Active la campanita Por favor Que le llegue la notificación Sí porque vamos a suponer Que el día de mañana Facebook se caiga Me fastidie No van a llegar aquí No yo quiero que usted llegue Porque le llegue la notificación De YouTube Por favor Ayúdenme con eso Este Así que nada Si se puede suscribir al canal Se lo vamos a agradecer un montón Eh Se suscribe Y le da la campanita de YouTube Seguirá que YouTube Ahora tiene 90 cosas Hay aparte un dolor Pues usted le da Le da este Suscribir al canal Y le da la campanita Una campanita que hay La campanita lo que hace Es que le avisa Cuando subimos contenido nuevo Y yo no estoy chavando mucho Con mucho contenido Se suben podcast Los martes Y los jueves Y hay veces que subimos Otro videito más Como que de chistecito Y que se yo Lo subimos por ahí Para que ustedes vacilen Así que Se lo quería decir Para que lo tengan en cuenta Y si lo pueden hacer Dios me lo bendiga Y si lo hacen Me escriben Alex Le activé la campanita Para yo sentirme como que bien Para yo sentirme bien Ajá Mira Pues la semana pasada Jireli se empezó ¿Verdad? A sentir mal Este Y entonces Yo le digo No te preocupes Tú sabes Yo bien positiva Este Te voy a llevar al médico Eso se te va a quitar En menos nada Te van a poner las inyecciones Y que hizo tu Que decía tu mamá Eh Me perdí No No ¿Qué decía? Ay Dios mío Es que si tiene algo malo Ya no va a poder cantar No va a poder tener trabajo Ah Mami Este Yo tratando de ser positiva Y darle buenas vibras A Jireli Y Luzle diciéndole Ay casi que te vas a quedar Sin trabajo Recuerde que mi madre Ok Mami yo No puedo creer Que se te haya olvidado Diferimos siempre En una En un mismo tema Y es el tema De lo que es La palabra Mami 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 yo siempre Diferimos como que El poder de la palabra Es bien importante La palabra tiene un poder Bien grande Y siempre se lo digo a mami Como que lo que tú dices Tiene un poder Y más aún Cuando tú eres una Tú estás en una posición De autoridad Tiene el poder Es aún más grande Y siempre se lo digo a mami Como que mira Lo que tú dices Lo que tú dices A nosotros como hijos A tus nietas A tus sobrinos Y todo Tiene un poder bien grande O sea que si tú lo ves mal No le digas que está mal Claro No es que le mienta Claro que pensamos En que pues mira Vas a tener algún problema Pero tú te Tú lo que sale Es positivo Exacto Mira por ejemplo Si yo te veo a ti mal Yo no te puedo decir Diatre Conta no vas a poder Grabar el podcast Entonces se te va a chaval Porque ya te estoy poniendo Más carga encima de ti Te puedo decir Yo creo que te pueden mejorar Bastante rápido Yo creo que si Mira a lo mejor Puedes hacer esto Estoy pensando lo que puede pasar Pero no te lo estoy llevando Te estoy dando aliento Te estoy tratando De quitar el caiga Y mami no me engre Es una chavienda Siempre con ella Ajá Pues anyway Llevé a Girelli Y ya en esa oficina médica Es como que Ya saben que Es la hija Del que se desmayó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Bueno si saben Que la hija mía Es porque a lo mejor También se desmayó No Yo dije Espera Estás en calle Y no me di cuenta No Girelli es fuerte Y Adriana también Pues entonces Cuando estoy en la oficina médica Adriana Me llama Me duele la garganta Y yo Pero yo estoy aquí Y yo no quiero ir Para casa El morfe Pero nada Tuve que hacerlo Y pues Yo diría que se recuperaron Bastante rápido ¿Verdad? Adriana es la única Que como que No yo creo que sí Porque esto Lo que llevan enfermas Como tal Lo que pasa es que Se han enfermado como que Varias veces continuas Pero se han recuperado Bastante rápido Yo creo yo Sí Es Más o menos Porque es como Como es Es tos Pues uno está ronco Y está intentando Sacar la flema No sale Te quedas más ronco aún Todavía Es la hora que yo no puedo Esforzar mucho la voz Porque todavía estoy ronca Y ya llevo casi una semana Ya casi Sí pero lo estás diciendo ahora Lo estás notando ahora Porque estás trabajando Y tienes que usar tu voz Si a lo mejor Cuando te enfermaste La vez pasada No tenías que usarla tanto Porque no estabas trabajando ¿Sabes? No estabas trabajando Así como estás ahora Que tiene que estar Ayer le están Sacando el jugo Como uno dice Así que Como estás haciéndola ahora Y ahora es trabajo No es como que canto si quiero Por eso lo notas más Pero yo creo que Te has recuperado bastante rápido Tú más Recuperaste súper rápido Entonces el día que Jireli Como tal Por la noche O más bien Como que al otro día Fue más fuerte Que empezó a tener síntomas Estuvimos con Abdiel Y Seo en casa Entonces Abdiel hizo pizza No pedimos pizza Ah ese día no cocinaron No No pedimos pizza Porque era el cumpleaños de Abdiel Era el cumpleaños Es verdad Yatre de cumpleaños Jireli De regalo Jireli Jireli ¿Cuál fue el regalo Que tú le dices a dar a Jireli Lo que pasa es Que yo normalmente Normalmente cuando yo me enfermo Me da fiebre O me empiezo a sentir Como que medio mal Y ya Pero esta vez Fue como que Un ato Pero un ato es como Como cuando te tomas Cuando sientes algo frío En la delgante Es como que Ay que raro Como que me pica Pero Yo no me enfermo así Y yo decía Pues yo no sé Que caramba es esto Me empezaron a vacilar De que era el abanico Que yo no lo había limpiado Que él estaba dando el abanico Y no era eso Yo limpié el abanico Dile ahí Que tú limpiaste el abanico Mira entonces ¿Cómo fue? Al otro día Te llama Jireli ¿Qué fue lo que te dijo? Al otro día no fue Al otro día Fue ella que se empezó Al otro día fui yo Y después Más adelante Más adelante Lo que se escuchó fue un Yo no me siento mal Y yo I'm sorry Y tú Adriana Después de que Te empezó el dolor de garganta ¿Cuántos días pasaron? Hace un día Y me texté a Seba Que se siente mal Pero Adriana Seba está igual que Abriel Que Abriel se ríe Y parece una doñita Riéndose ¿Por qué? ¿Tú sabes cuando Cuando abuela Luli se ríe Que se queda con él? Así, así, así Esto mismo Pues Abriel Como tiene el flema Y todo eso Se ríe Así es Abriel ahora cuando se ríe Y los sobrevivientes De ese día Fuimos tú y yo Y Lule Los sobrevivientes De ese día Fuimos mami Y yo Gracias a Dios No nos ha dado nada Pero yo Pero abuela No se ha parecido Era, era No, no, no Mami me llamó Mami me llamó Mami me llamó Entonces ustedes Me bochinche Aquí Estamos quemando A tu maíz Enfona Quémela En la ojera En la ojera Mami me llama Eso fue viernes Porque habíamos quedado Que mi mamá Se iba a quedar Usamente Mami está En la semana Con las hermanas Y el fin de semana Viene para acá Queda con nosotros Porque Es cuando tú estás libre Es cuando yo estoy libre Porque trabajo Toda la semana Así que pues Se queda acá Ella no quiere compartir conmigo Y entonces Exacto Mami no sigue con Leira Eso la gente no lo sabe Mami no sigue con No, mentira Entonces Viene para acá Los fines de semana Pues Me llamó el viernes Mira Este Yo pensaba Que venía para acá Mira Este Mira Este No, yo creo Que lo que voy a hacer Es Que Me voy a quedar Por acá Este fin de semana Porque ven Están enfermitas Para que no estén Para no molestarlas Y yo Mami Tienes miedo Tienes miedo Y yo le digo Te dio miedo No, no Tú sabes Tú sabes Me dice Tú sabes que yo soy como tú A mí no me da nada A mí no me da nada A mí no me da nada Yo soy como tú Yo soy como tú Y yo Echa para acá Vale El miedo lo dejamos en el botiquín Bueno La realidad Yo no creo que le fuera a dar nada Porque ella dormía contigo Con Jire Y no Sí Y está súper bien Ya Cuando nosotros éramos chiquitos Yo lo he dicho en otros podcasts Pero mami era bien Ahora mismo Cuando éramos pequeños Una vez se pegó Yo digo yo la moda Pero era que todo el mundo Tenía conjuntivitis No sé si te acuerdas de eso Conjuntivitis en los ojos Que se ponen bien colorados Los ojos se ponen bien colorados Y casi no puedes ver Si te forman como que muchas llaguitas Eso Lo que era el sarampión Creo que otra vez O sea la varicera A mí nunca me ha dado nada de eso Y era porque Cuando íbamos en casa De amistades Primos O lo que sea Que tuvieran conjuntivitis Mami siempre nos decía Nunca le huya Jueguen Jueguen ahí No se pongan a estar No Nunca le huyan a las enfermedades El que le huya a las enfermedades Le da Y siempre fue así Éramos como que desde chiquitos Siempre fuimos así Como que Vaya jueguen Dale Yo creo que Por eso es que Tu sistema inmunológico Es tan fuerte Y no te enferma Porque tú a lo mejor Has cogido todos los anticuerpos Habido y por haber Porque nunca te escondiste de nada Podría ser No le huyo Y como mami Porque vuelvo Mami siempre decía No es que no te vaya a dar Si lo haces No es que no te va a dar O sea si no le huyes No es que no te va a dar Puede ser que te dee Vamos Pero al igual Puede ser que te dee Es más probable Usualmente Las personas que leo Es algo que me va Siempre es como que Porque tú pones tu mente En el estado De que si de momento A lo mejor Que se yo Me tocaste de momento Me dio Pácata Tú convences a tu mente Y te pácata Que te dio Si estás por el contrario Tienes más break De que 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 Las ha llamado Las ha llamado A ustedes Al principio Al principio Y a ti Adriana Ya yo no he escuchado Una de ellas Una vez Una sola vez Te llamó Yo tengo bochinche Espérate 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 Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno de estos días Que ella no ha estado aquí ¿Dónde ha estado? En Ay Dios mío ¿Con quién ha estado? ¿Con quién ha estado? En los días Que no ha estado con nosotros Se fue Espérate ¿Para dónde ¿Para dónde Se fue ¿Para dónde Se fue la abuela? A ver Abuelo Echi Abuelo Para que no sepan Abuelo Echi Es mi papá Mi papá Se llama Le dicen Echi De cariño Este O sea que Mi mamá estuvo Con mi papá Ya No hay una bomba Por aquí Y fueron dos días Ajá Dos días se fueron Y le compró comida Pero Marielis me dijo Mi prima La que hace Los masajes Muy fuerte María Zúmbalo Hace unos masajes corporales Súper buenos Y ya yo estoy notando Un montón de cambios En la forma En la grasa Y todo eso Y hace lo de la depilación Y esos cambios Obviamente Bueno yo soy blanquita Los cambios son un poquito Más rápidos Porque detectan El pelito a las millas Porque Papel Pero Ahora mismo Mis pelos crecen bien rápido Pues ahora tengo Bueno tú lo habías visto Ayer creo que fue Sí me enseñaste ayer Que tenía pelos en una parte De la pierna Y en la otra pierna No tenía nada O sea como que Poco a poco Se van ahí Quemando los pelitos Y no voy a tener que estar Afectándome todo el tiempo Pero ya Ah y si quieren Masajes Y la depilación esa Pueden llamar Ay 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 Suma suma Número Número 939-529-9719 939-529-9719 Ajá Ahí está Y ella está Es que no sé cómo Es la calle esa En Vega Alta Es en Vega Alta Cerca del centro comercial De Vega Alta Que se llama Plaza Centro Gran Caribe Centro Gran Caribe O el Caribe Los que son de Vega Alta Dentro de él Hay una puerta Que dice Blue Astra Allá adentro Sí Ahí está Pero ella Esa es donde Ella está trabajando Ahora Pero Para tú contactarla O todo eso En Instagram Es Amor Pro Amor Pro De hecho Abajito aquí van a ver Las redes sociales De Marieri Este Y nada Le tiran a ella Para que Para que Para que hagan ese Ese approach Y se den los masajitos Que la verdad Que son súper cool Y Marieri Se está aprovechando Y todavía No sé si todavía Yo creo que sí Porque no le había dado No podía haberle dado La promoción cuando En el Poca Porque él no estaba Pero si dicen Que vienen por mil Les da un 10% De descuento Ahí está Díganle que vienen Por Girelli Y le da un 10% De descuento Así me gusta Así me gusta Esa es mi prima Qué manera De tirar el anuncio En medio del bochinche Eso que no es verdad Para que Y se queden ahí Y aprovechando Que Girelli Tiró ese anuncio Tengo que darle También La mención A mi gente linda De redes de Autodetaling Donde yo Fui a que Me pusieran la guagua Mira al día Me le dieron El tratamiento De cerámica Y esa guagua Gente cuando llueve Yo les voy a decir una cosa La lluvia La lluvia parece que no cae O sea El tratamiento este De cerámica Crea como una capa Super cañona De que cuando le cae La gotita de la lluvia Hace como que baila Es más Yo lavo la guagua O la mojo O lo que sea Y me voy Qué sé yo Paso 30 millas O 40 millas En el expreso O 50 millas No sé Cuando llego al destino La guagua está seca Es una cosa bien cañona Así que se los recomiendo RD Auto Detailing En las piedras El tratamiento Es bien fácil Lo pulen Lo descontaminan Le aplican en la cerámica Se tarda algunos Dos a tres días Para que lo tengan en cuenta Pero oye Va a salir de show Hace otro tipo de servicio Así que pueden comunicarse con él Al 787-546-6405 787-546-6405 RD Auto Detailing En las piedras Ahora sí Seguimos con el bochinche Después ponme Atención 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 Pues me La abuela La abuela se quedó Con el abuelo Que no se llevan bien Hace 40 años Pues entonces Abuela dice No, pero él me compró comida Y Marielis Amor Pro Ajá Ajá Me dijo La comida está aquí Pero la comida está entera ¡Ah! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Oh my God! O sea ¿Qué comida comieron? Para que tengan en cuenta Están hablando de mis padres De mi papá Y de mi mamá Y abuela fue con escote Ay, yo, yo, yo Ajá Este, yo no la encontraba Por toda la casa Y la La llamo Está en el cuarto de Girelli Y yo voy Y se está maquillando Y yo Adiós, tú te estás maquillando Y me dice Este Ay, este me viene a buscar Y yo Porque al principio Marielis le iba a buscar Y ella no se estaba maquillando Exacto Cuando la llamó Abuelo de Girelli Y dijo Te voy a buscar Y se puso a maquillarse Oh my God Y un abuelo de Girelli Le dijo ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo no sabía esto Yo no sabía esto Eh, como que Ay, yo no sé Como que Si se iba a bañar O algo así Que si se iba ¿Qué? Mi papá le preguntó Si se iba a bañar Ay, él le preguntó Que si se iba a bañar Y ella le Ajá ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y ella le dijo Porque tú necesitas Que me bañe por algo ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Ok, ok Déjame Déjame Espérate 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 Déjame Déjame Tengo que darle un Brief a la gente De por qué Yo estoy tan sorprendido Una pregunta ¿Hay reconciliación? ¿Tú sabías Algo al día? Yo me acabo de enterar Esto es new for me Ok Yo quiero que ustedes Entiendan una cosa Mis papás Se divorciaron Cuando yo tenía 12 años Yo tengo 40 años Saca cuenta Saca cuenta ¿Cuánto es? Yo atrever Sí, porque yo quiero saber Más o menos hace cuánto Se divorciaron en mi papá Yo tenía 12 años Yo se divorciaron Cuando yo tenía 12 años Y yo tengo 40 ahora 12 menos 40 ¿Cuánto es? ¿De 37? No 28 12 menos 40 28 28 28 Este es matemática Tía 3 Qué bueno Es matemática Es matemática mía De hecho Adiós ¡Ah, es un bruto! Pero cayó donde era Porque yo quería Habla de bruto No de animal Este Hace 28 años Que ellos no están juntos Y A mí a veces me preguntan Oye ¿Tú quisieras que tu papá? Y yo digo ¡No! 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 Yo Yo a mami la considero Mami es como Como un manantial Mami es como el agua Así Tú ves como el agua Así hermosa Y papi es como el aceite Entonces el agua y el aceite No mezclan No mezclan Tú los puedes agitar juntos Los puedes agitar juntos Y hacen bolitos Y dicen No mezclan No mezclan No mezclaron por 12 años Pero ya Ya no Eso era la prehistoria En la prehistoria En los Pero llegó un punto En que ya No mezclan Y lo que dicen De dónde hubo fuego Demasiado fuego Hubo demasiado fuego En esa relación Este no Es que pasa Que el divorcio De Mami y papi Fue intenso Como que del 1 al 10 Yo le pongo 42 Algo así Algo así Y cuando Cada vez que Mami y papi Están juntos En un mismo lugar Hay tensión ¿Sabes? Después de 20 y pico de años Yo puedo llamar a mi hermana Ahora Y decirle Ven acá Cada vez que estaba Mami y papi Y hace Pero esta vez no hubo tensión Porque tú estuviste En una llamada Con ellos dos Sí, sí Sí, sí Pero por eso En llamada Con ellos dos Pero ellos dos Estaban en el mismo lugar Ellos estaban juntos En el mismo carro Oh my God Espérsela Póngela Póngela otra vez Otra vez Jire le llamó Yo la llamé Y le dije Abuela Porque Yo era la que Le iba a llevar Al principio Después yo le dije Mira no puedo Porque trabajo temprano Y tendría que levantarme Más temprano aún Y voy a coger tapón Para regresar Ok Y pues ahí dijo Ah yo hablo con Marieli Pues en mi mente Ah yo iba a salir con mi papá Y ahí iba con él No, no, no Ella me había dicho Marieli Pero ella nunca me llamó Para decirme Que iba a ser abuelo Echi So cuando mami me lo cuenta Yo digo Yo voy a hacer como si No supiera nada A ver si me dice Marieli O me dice abuelo Y ahí ella me dice Ay adivina con quién estoy Y yo me contaron Y ahí dijo Hola Echi Oh my god Oh my god Oh my god Mira ya Hasta la canción Cambió a rock ahora Ajá Y tú le dijiste Hola a tu abuelo Y todo Y a Oh my god Esto es Esto es de loco Esto es de loco Como el mundo cambia El mundo cambia La gente se pone vieja Se pone ahora Entonces ahora Yo no entiendo ya Y se tiró una foto Abrazando a abuelo Echi Y le pidió un beso Abuelo Echi También No, no Es que ustedes no saben Es que Espérate Es que ustedes no saben Lo que Esto implica Esto es Yo creo Por eso se verá Que se quedó dos semanas más Y no por las hermanas Ah Y otra cosa Es más Esto yo lo había dicho Cuando ella llegó O sea Al principio Esto no había pasado A la abuelo Echi Que cuando fui Hace o menos Uno de los masajes Pues Abuela Luli Siempre 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 Tiene Está vestida de negro Siempre Y Tenía los otros días Pantalones blancos Tenis blancas Ajá Y una camisa negra Y yo Cuando abuela se fue a fumar Yo estaba hablando con Mariel Y yo ¿Soy yo? O el estilo de abuelo Echi Como que se le está pegando Yo no sé Porque abuela nunca Nunca Usa Color blanco Y lo sabe Y lo sabe Madre Madre Te traímos Aquí rápido El podcast Estamos grabando ahora mismo Y Espérate Mami Espérate Me moví Sí me moví Sí me moví Me moví No está metida Ok Madre Es que Tenemos una duda Y quiero que tú nos aclares ¿Dónde Tú Te has estado quedando Durante Esta semana? En casa de mi tía Milie Adiós de mi hermana Milie Ok Lo que pasa es que tenemos esa duda Porque yo no sabía Que hubo un encuentro Entre mi padre Y tú Ay nene Sí pero Me salió bobo Me salió bobo Porque no me quiere No No me quiere llevar a pasear Pero te llevó dos días Espérate Pero me dijo Pero te llevó dos días Que te llevó dos días Sí Sí dos días Pero Eso fue solamente Hacer lo que íbamos a hacer Me llevaba a comer Y toma ¿Por dónde te dejo? Y me botaba Ese No me llevó a pasear Para ningún lado No me llevó a pasear Para ningún lado Sabía yo Es que Era tú Tú be true O sea que no hay reconciliación Estaba preguntando Si había reconciliación No, no hay reconciliación Se queda No, hay reconciliación De comunicación Por algo se empieza Por algo se empieza Ay cristo Ay cristo Esa es la única reconciliación Que hay Y que es de cierto Lo que dice Jire De que te pusiste Escote y toda la cosa Espérate Escote Escote Eso dice Jire Que te pusiste escote Sí Escote No, no, no Escote 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 Un escote En la ropa Escote O sea Escote Yo decía Cote Ya me estás preocupando No, no, no Escote 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 Ah, porque Era para que la parecía Y veía la división Pero tampoco Vio la división De las tetas Ey Espera Espérate 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 Mira Estamos en el podcast Estamos en el podcast Reguena mami Que esto no se va publico Estamos en el podcast Estamos en el podcast Esos son cosas normales Papi Yo me puse el escotecito Y me divisó Para que la división De las tetas Se pegaran Pero nada Exacto Ay Dios Nada Ni eso Ni eso No hizo nada No te funcionó el truco No te funcionó el truco No me funcionó el truco Ay ay Bueno, está bien Era lo que queríamos Queríamos saber eso Es que yo no sabía Estos detalles Y estoy aquí Anonadado Sí, pues sí Salimos dos días Y le pediste un beso Pero nos cortamos bien Y me dice Le pedí un beso Y tampoco Y no me lo quiso dar Eh, eh, eh Ok, ¿quién le me había dado Y quién mucho? Ah Pero todavía A mí te todavía lo recuerda Ay, Cristo Este, ok Antes de Antes de Antes de enganchar la llamada Quiero saber Por qué no viniste Para acá el fin de semana Este Estábamos acá No, te dije Especulando Que le tienes miedo A enfermarte Te dije No, te dije Que iba a ir el martes Porque como las personas Están enfermitas Para dejarlas tranquilitas 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 Sí, pues te lo juro Que lo pensé Sí, pero Dice que yo las amo Era, era ¿Cómo? Pero entonces Me van a ver Me van a ver Martes, miércoles, jueves Y viernes ¿Vienes para acá Martes, miércoles, jueves Y viernes? ¡Sandiaza es lo que eres! Sí, los cuatro Que me voy a quedar allá ¡Sandiaza es lo que eres! Me voy a quedar Cuatro días Para que sea Para que se oa Ay, Sacho Era Capre Bueno, bendición Te amo Siga por estar disfrutando Que Dios me los bendiga Y llamo a tu pai Para que me invite Por lo menos A comer morcillas Con 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 lechón Con lechón Mira, qué Fomántica es, mami Qué fomántica es, mami Morcillas con lechón Ay, Cristo amado Mira, bye Te amo No, es que allá no hay Dale, bye Bye, bye, bye Allá no hay Allá no hay Ah, porque yo vivía Orlando O sea, por eso es que allá no hay Ay, Cristo amado Ahí teníamos a mi madre Vía telefónica Dando su versión De cómo sucedió El encuentro entre mi padre Y mi madre No hay reconciliación No hay reconciliación Por el momento Exacto, por el momento Cristo amado Eso, eso Una bomba Una bomba Puedo cambiar el tema Y antes de continuar Tengo que decir algo Rapidito, rapidito Y es que mi gente linda De Unique Home Renovation Si tú tienes problemas De filtración de agua En tu casa Te voy a decir algo Para resolver tu vida Nosotros teníamos El mismo problema En Corozal Teníamos un problema De hongo En la parte de adentro Del techo de la casa Que era un hongo negro Y era causado Por la filtración Que teníamos en la casa Eso fue hace como A tres o cuatro años Atrás En la casa de Corozal Y llamamos a nuestro amigo Javier De Unique Home Renovation Él fue Corrigió los desagües Que era el problema Más grande que teníamos Tenía un problema Con los desagües Que estaban bien tapados Él los corrigió Luego limpió Todo el techo Con máquina de presión Y luego aplicó El producto Un producto Que tiene la base de silicón Quedó tan y tan Espectacular Que desde hace Tres a cuatro años No hemos vuelto A tener el problema De hongo Dentro de la casa Aparte que la casa Se refrescó bien cañón Por dentro Se los recomendamos Unique Home Renovation El teléfono es El 221-4727 787 221-4727 Llama a mi pana Javier De Unique Home Renovation Y dice Mira Tengo un problema De filtración Escuché esto En el podcast de Ale Y Ale me dijo Que tú me puedes resolver Ahora sí Es cumpleaños de Adriana Que no pudimos Hablar en el cumpleaños Porque El podcast que siguió Estábamos nosotros Dos solitos Sí Adriana ¿Cómo la pasaste En tu cumpleaños? ¿Te gustó? Sí Me encantó Y este Vimos a Ceba Cantando Piches Ay verdad Hicimos un karaoke Improvisado Y este De momento Miramos así para el lado Y estaba Adriana con Sebastián Cantando Piches 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 Entonces la cuestión De momento Piches I love you Y era Sebastián Ahí con el micrófono Y yo What? Ay quiero darle Promo Al video que hizo Adriana Hice un video brutal Del proceso De cómo hizo el traje Y lo tiene en su Instagram Que es Adriana D'Alba Adriana D'Alba Lo pueden buscar Y ahí está el video Le quedó brutal Lo hizo ella solita De cómo confeccionó el traje Y todo Entonces el video dura Como un minuto ¿Verdad? Sí ¿Y cuánto duró Grabarlo? Cuéntanos el proceso De grabación De ese video ¿Cómo fue? Pues Tengo video De 11 minutos De 8 También Se me olvidó Grabar algunas partes Y es Coger un video De 11 minutos Y sacar 3 segundos Siente lo que yo siento Siente lo que yo siento Y seguir así Ok Sí pero le quedó Le quedó bien cool De verdad Que si pueden ir a verlo A Instagram A Adriana D'Alba El video que ella tiene Deberías hacer más videos así Te quedó O sea De la ropita que hagas Este Lo que sí El jacket Que quedó brutal Ese jacket Este O sea Todavía En la casa Hay Del material Las tiritas Esas En cada esquina De la casa Todavía hay ¿Cómo es eso posible? Y entonces Allí también Jirelis cantó Y yo subí ese video En donde el padre Le está Arruinando la canción Ah Y ese es el El reel Ok Yo tengo que explicar Algo de eso Para los que han visto Ese video Es un reel Que tiene su viola Yo lo subí De El cumpleaños de Adriana Jirelis empezó a cantar Una canción Y Desde el momento Estoy yo Haciendo Yo no me acuerdo Ni qué era lo que estaba haciendo Pero estaba como Molestando a Jirelis Con la canción Jirelis está cantando Una canción brutal Ahí bien cañón Y yo estoy como que Vacilándomela Como que No me acuerdo ahora Ni qué era lo que Porque decía americano Ajá ¡Americano! Y yo empezaba a decir ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Qué rayos? El detalle es Hay gente que me ha escrito Como que ¡Díjate la canción! Gente Lo que pasa es que Ese video Eso no se iba a grabar Yo no sabía que estaba grabando Leira Estábamos allí compartiendo Y era como que Como que Es un cumpleaños No es que No es que dijeron Vamos a Jirelis Canta esta canción aquí Esfuérzate Y canta la canción Porque ahora Y yo estaba molestando Era como que Jirelis estaba cantando Normal como siempre canta Súper bien Y yo estaba de fondo Molestándola Porque estábamos en familia No era como que Ese video no era para subirse O sea No sé Eso no se hizo Como para Tú sabes que mamá Estaba grabando Cuando Al principio no Pero luego me vio Ok ok No pues yo Tuve que aclarar la gente Como que la gente pensó Que yo estaba Chavando el video Y yo como que Mira no Estaba chavándole En vida real No pero que no era algo Como no era algo Que se pensó para subir Era como que estábamos Es que yo Cuando lo vi Yo decía Esto es para subirlo No no Estaba súper bueno Estaba súper bueno Pero que Yo tengo algo que decir Porque cuando La canción Se llama americano Lady Diatre Y yo le digo Papi Papi Pon americano Y papá Ah pues Ajá Frozen Y yo No 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 Americano Y papá Y que está eso Es de italiano Y yo Que la canción Se llama americano Ella nunca me dijo Ella nunca me dijo a mi Que era Que se llamaba Él es un animal Él es un bruto Si ella quería Alguna canción en inglés Lo que tenía que decir En inglés no americano Pues yo pensé que era Ponme una canción De un americano Pues yo le puse Mira ahí está Frozen Es de un americano Todo de grande americano Yo no sabía Que se llamaba Americano la canción Ese fue el lío O sea vamos Él es un animal Él es un bruto Ya te escuché Ya te escuché Mira quiero leer Algunos comentarios De ese video Que pavera Sonaba como un minion Que pavera Ah porque yo estaba Chavando Americano Algo así Entonces su voz Y pusieron mucho fueguito Que talentosa El papá de corista No tiene futuro Saquen al corista Por favor El corista Lleva rato Pidiendo un relevo Porque le pica el año Y nadie le hace caso La situación es seria Porque Y él le decía americano Y yo decía Ah no Me pica el Ah si era que decía Me pica el ano Eso es lo que yo estaba diciendo Pero yo no estaba escuchando No no Pero que eso es lo que Lo que yo realmente Porque mira Pero lo que pasa Aquí voy a Aquí voy a tirar Alguien al medio Voy a tirar alguien al medio Porque siempre tira La piedra Esconde la mano A mi suegro Ah A mi suegro Tu papá Mi papá Que hizo mi papá Leo Así se llama Mi suegro Leo Sabe que usted Usted es un charlatán Cafre Ahí está También para él Porque Yo estoy al lado de mi suegro Y yo empecé con americano Ah no Y mi suegro Y yo Somos verdad Tenemos el mismo nivel De charlatanerismo Ajá Yo no voy a ir con el micrófono Dañando la canción a mi hija No pero me daña la mente Me daña la mente Ay Qué débil Con la cháchara Con la cháchara Con la cháchara Entonces él me decía Directo Directo Entonces yo pensaba Me pica el ano Entonces él me decía cosas Y yo quedo como mal Pero la mente maestra El charlatán El cafre Era el suegro No era yo Eso no se vio en el video Yo por lo menos fui Él es un animal Él es un bruto Vamos Vamos Yo estaba En el caso del suegro Yo no estaba Así que Leo Mira Trompeta Para el papá Y la peseta Para que coja la guagua Me tenía grave Tan lindo Que canta Jiri El talento Es de Leira Alba Alex Díaz Sigue en la radio Oye Vamos Yo también toné Yo di los tonos ahí Yo me acuerdo Yo a ver A ver Cuando yo decía Ah no Ah no Lo que se escuchaba Ah Ay Miguel Yo intenté Que antes espectacular Tiene una potencia en su voz Dios me la bendiga Bueno hay un montón de comentarios Osmel ¿Cómo que se llama los de Eso es de belleza Eso es de belleza No de más ¿Cómo que se llama los de canto? ¿No te acuerdas los de canto? Ok Pero hablemos del bozarrón Que tiene esa niña Bravísimo No sé cómo Jiri Mantuvo la concentración Porque yo estaría Arrastrada de la risa Con las loceras de Alex Porque vivo con él Exacto Ya Jiri no le da gracia Ya Jiri no le da gracia A la única que le da gracia A mi chiste Es a Adriana ¿Verdad Adriana? No es a wey Adriana Hola Adriana Adriana es la única Y le dan gracias a mi chiste No se se sigue para adentro Jiri canta hermoso Vamos a hacerla famosa Amarren al padre Por favor Siempre dije Cantaba precioso Desde la canción Después del huracán María Nunca olvidaré Esa voz linda Pero el papá Please amárrenlo Diastre la canción de María Diastre de ti Mira nosotros Te han destruido En esos comentarios Es que hizo Yo sé que estaba por ese lado Pero hizo un flashback De la canción de María Y quisiera explicar Cómo se grabó ¿Tú te acuerdas Cómo se grabó La canción de María? En el carro En el carro Con la guitarra Una y otra vez Porque Voy a chotear algo Hicimos un video Para el huracán María En donde Jirelis Cantaba La canción De Todo va a estar bien Y cuando la cantó Se grabó súper bien Y todo Pero había unas partes Que yo no sé Qué era lo que pasaba Algo pasaba Que se echaba el audio Se tuvo que regrabar Porque cuando estoy editando Era como que Me hace falta esta parte ¿Para qué? Porque esta parte Cae cañona Por eso Cuando Jirelis Cantaba de momento Lo que hace Es que pintaba Con otras Con imágenes De los drones Y de qué sé Qué rayos Porque la parte De la guitarra Se había echabao De ella grabándola Ella se había echabao No me acuerdo Porque Ok Cuando se grabó Esa parte Mi hermano Estaba con una linterna Entonces Para poder ver Porque era de noche Y había alguien Con una vela No me acuerdo Quién estaba agarrando Una vela Para que se viera En cámara Estaba Jirelis Con la guitarra Y yo con la cámara Grabando Y algo pasó No me acuerdo ahora Que se echabó El audio Fue lo que se echabó Anyways Que tuvimos que regrabar La canción Al otro día O dos días después Pero el solo el audio Solo el audio Solo el audio En el carro Nosotros nos fuimos Yo tuve que meter esa guitarra Dentro del carro En la parte de atrás Acomodarme ahí como podía Y ahí Grabar en la parte de atrás Y yo con la grabadora El micrófono Dale Y tienes que grabarlo Igual que la grabaste ayer O sea No podía ser Como que Arla más rapidita No voy Yo lo voy a poner A sincronizar De forma que Que cuando la gente Ve el video Piense que es El mismo track Y quedó cañón Ese video Ese video Llegó al millón de vistas Como en Un día o dos No me acuerdo Yo me acuerdo que Para aquel tiempo No había No había internet Y nosotros subimos Ese video En San Juan Porque un amigo de nosotros El único lugar Uno de los pocos lugares Con internet en Puerto Rico Que era una agencia De publicidad Y fuimos allí Fuimos que Es más Fuimos junto a Chente Que Chente tampoco podía subir video Fuimos junto a él Y estábamos como que Yo subiendo ese video Y Chente subiendo Creo que era un blog o algo No me acuerdo Lo que él había hecho Lo subimos Y nos fuimos Y estuvimos como tres días Sin mirar el número Porque no teníamos internet No hay manera Y cuando bajamos Después de tres días Que conseguimos gasolina Que se yo Bajamos nuevamente Para subir otro video Que es el otro Que subimos después de ese Nos dimos cuenta que Wow Esto explotó bien cañón Tenía ya dos millones de vistas No me acuerdo Y el millón de vistas Lo alcanzó Creo que fue el día O algo así No me acuerdo Cómo fue la cosa Y yo Jireli Tu video tiene un millón de vistas El video que sales cantando Y ahí Ese fue un golpe Bien cañón de positivo Para las redes de nosotros A nivel de seguidores Todavía es la hora Que hay personas Que cuando me dicen Yo te empecé a seguir Por el video de María El video que tu nena Sale cantando O sea Mucha gente Nos empezó a seguir luego De ese video Que Jireli sale cantando Deberías regrabarla Sí Esa canción era de Barak De hecho Es más Barak Que es el grupo ¿Te acuerdas? Ellos nos escribieron Ellos llegaron a escribirnos Como que wow Vimos el video Gracias por utilizar nuestra canción Porque después yo decía Ay joder Nosotros vamos a ver la canción Sin pedir permiso Porque no Obviamente nosotros no pensamos Que se fuera a ir Y era una canción Que a Jireli le gustaba Pero no Nada que ver Era como que Ah Era que lo hicimos Porque lo sentimos Y demás Y ellos nos escribieron Barak El grupo Barak nos escribió Y fue bien loco Porque era que tú Mientras tú estabas editando Tú escuchaste a Jireli Practicando esa canción Y tú hiciste Esta Esa era otra Porque yo cogía clases Con Rally Y esa era una de las canciones Que me habían puesto Es verdad Ahora que me estoy acordando El video se estaba montando Con otra canción Que era una canción Más movidita Y Jireli estaba con la guitarra Ensayando la canción De Todo va a estar bien Y yo Ese trueno que acaba de sonar Adriana Lo sacó del sistema Así me gusta Así me gusta Adriana No te apures No te apures Es decir Que salga Excuse me Adriana va I'm so sorry Como que dice Trick Better out than anything I always say Pues anyway Adriana Jireli estaba ensayando la canción Y yo estaba editando El video Y me acuerdo que Como que escuché Y dije no 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 La canción que tiene que ir Es esa Y ahí fue Ya era de noche Tuvimos que coger Y hacerle el video Ya tragué lo que era Lo que hicimos Pero ese video Bien cañón Así que te aseguro Que hay gente Que está viendo este podcast Que está diciendo Ah yo los empecé a seguir Luego de ese video Ajá Pues pídanle a Jire Que la grabe otra vez Sí Pero espérate No es la única canción Que Jireli Hizo Grabada Jireli en su Facebook Tiene Es más Jireli tiene Para hacer una página De Facebook Nueva Vamos a ponerlo así Cuando Jireli Abrió la cuenta De Facebook Sus videos Eran de millones de vistas Y todos eran De canciones covers Y me acuerdo Que empezó Luego de Creo que fue Luego de Sede María O fue antes No me acuerdo Anyway Pero ya Los primeros videos De Jireli Millones de vistas En Facebook Era Ella cantando Y yo grabándola Y Yo creo que eran live Hacíamos live No me acuerdo Yo creo que fue Después los live Pero anyway Jireli Tiene un alcance Cañón En Facebook Haciendo videos De Música Cantando Cantando Así que anyway Mira pues Llevamos con el chiste De Adriana Que Adriana está loca Pues si es chiste Ya está loca Ya Vamos a Deja prepararme aquí Pero tú tienes chiste Pa hoy Adriana Tienes chiste Adriana la muerte Adriana salió papá Ella está enferma Ella está haciendo Un esfuerzo bien grande Y agradecemos a Adriana De verdad que sí Está haciendo un esfuerzo grande Porque aunque no se siente tan mal Todavía tiene lo de la garganta Como que esa congestión En la garganta Y Lo acaban de escuchar Y Ella está haciendo su esfuerzo Pues para Para no toser una Y para Y para estar aquí Para poder hablar bien Porque está Está un poquito afónica Pero Aún así Vamos con el segmento Que ustedes han hecho suyo El segmento Que se ha quedado con el canto El chiste De Adriana En el podcast de los días Ha llegado el momento Para el chiste De Adriana Adriana por favor Cuéntanos Dinos Deleitanos Con ese hermoso chiste Que tienes para nosotros Preparado en el día de hoy Cuéntanos Pues Ajá Pues qué Cómo se llama El hermano limpio De James Bond Cómo se llama El hermano limpio De James Bond Cómo se llama El hermano limpio De James Bond Habond 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 Fue genuina Sin comentarios Hay que pensar en cinco Yo no Sin comentarios Sin comentarios Adriana algún otro que tenga Cuéntanos Adriana Tira otro chiste Tira otro chiste Zumba 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 ¿Cómo es? Eso está bueno Eso está bueno Eso me gustó Eso me gustó Admito ¿Algún otro? Para cejar No Ya pero que tú quieres Ahí tiene la ñapa Ahí tiene la ñapa Ven acá ¿Sebastián no te ha hecho un chiste Últimamente? No Ah por eso es tan gracia Un saludo a Sebastián A Francisco también Ahí la mamá siempre se llama el nombre Migdalia Migdalia Que ver los podcast Un abrazo ¿Tú no tienes un chiste? Hay que ver ¿Por qué tú haces esto? No 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 Los chistes se los dejamos a Adriana Ya Ya Acabamos con los chistes El chiste se los dejamos a Adriana Esa es la sección de Adriana Gente Les agradecemos a todos Por iniciar este podcast Gracias Gracias mil Algo que quería decir Antes de irnos Es que si usted llegó Hasta el final de este podcast Que es este que está escuchando ahora Por favor Regálanos un like Comparta este contenido Con sus amistades Es bien importante Suscribirse a este canal de YouTube Y activar la campanita Para que le lleguen notificaciones Cuando subamos podcast nuevo Así no tiene que esperar A que yo lo ponga en Facebook Para que empiece a llegar Lo subimos podcast Los martes y los jueves Jueves los vemos en la terapia Esto ha sido todo por hoy Ella es Leira Alba Seguido por Adriana D. Alba En Instagram Jire.Diaz Y yo soy Alex Díaz AD En todas las redes sociales Nos vemos en la próxima Esto ha sido todo En este podcast de Los Díaz Bye bye Los Díaz Los Díaz Los Díaz Los Díaz Los Díaz Los Díaz Hey 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 Los Díaz Los Díaz Los Díaz